Aquí estamos Señor, te damos gracias, te bendecimos, proclamamos tu grandeza Señor. Hoy te pedimos Señor que toques nuestro corazón, que no permitas Padre Santo que nos vayamos de este lugar en la misma forma que hemos llegado, sino que nosotros Señor podamos sentir esa maravillosa ministración, ese deseo maravilloso que tienes Señor de llevarnos cada día a ser esas personas que tú quieres que seamos Señor. Hoy alabamos tu santo nombre Señor, Espíritu Santo de Dios muévete con libertad en este lugar, muévete con libertad dentro de mí, tócame Señor, redargúyeme, haz lo que tengas que hacer dentro de cada uno de nosotros Señor, para que nuestro corazón esté absolutamente dispuesto para la obra maravillosa que Dios se ha propuesto en mí y en cada uno de nosotros Señor. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y Amén. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, si vieron que salió un sonido, que el Señor está sonriendo porque es el día de celebración para Él, amén. ¿Sí? Quiero que vayamos un momentico por favor al Salmo 136, si son tan amables. Dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alabar al Señor? Porque Él se lo merece. Porque es nuestro Rey. Porque Él es Dios. Por su misericordia. ¿Por qué? Porque a Él le gusta, ¿cierto? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno. Miren, del corazón de Dios jamás podrá salir nada malo en contra de nadie. Él es bueno. Dice, es bueno, es amor, es paz, es misericordia. ¿Sí? Entonces de Él, dice que en Él no hay sombra de mudanza. Entonces, Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Alabad al que hizo los cielos. No dice alabad, pero hay que alabarlo por eso. ¿Sí? Alabad al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Alabad al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Alabad al que hizo las grandes lujeras porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor que hizo el sol, ¿cierto? Porque el sol para que se enseñore hace en el día porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para el que señore hacen en la noche porque para siempre es su misericordia. Al que hizo Egipto en su primogénito porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia. Y siempre dice porque para siempre es su misericordia. Imagínense, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Cuando nosotros nos levantamos decimos, bueno, un nuevo día, Señor. Gracias por este nuevo día. Y por todo y por todas las razones que podemos tener en nuestro corazón. Y las que no tenemos, vamos a alabar hoy al Señor. Amén. Porque solamente Él es digno y solamente Él se lo merece. Solamente Él merece ese reconocimiento, Señor. Y hoy queremos pedirle, Señor, que te muevas con poder, con libertad, con amor en nuestras vidas, Señor. Vamos a adorarnos con el corazón. Vamos a glorificar su nombre porque Él es digno. Amén. 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 Tú puedes perdonar Ya me he llegado en tu perfecto amor Pero me van a sentir Me llama a Jesús de tu luz en mí Porque tú eres amor Porque tu Dios es amor Tú puedes, tú puedes amar Porque Jesús es la luz Tú puedes perdonar Ya me he llegado en tu perfecto amor Quiero permanecer en ti Derrama a Jesús de tu luz en mí Porque tú eres amor Vamos a invitar al Señor A que ese amor que era derramado en nuestros corazones Verdaderamente otros lo puedan ver y lo puedan sentir Pero eso depende de nosotros, amén Porque tú Dios es amor Porque tú puedes, tú puedes amar Porque Jesús es la luz Tú puedes perdonar Dame Señor de tu perfecto amor Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Derrama a Jesús de tu luz en mí Porque tú eres amor Porque tú eres amor Porque tú eres amor Porque tú eres amor Amén Amén, gloria a Dios Usted ya saludó a esa persona que tiene al lado Salúdela, bendígala Y ya deseo que el Señor esté contigo El hermano Julio A alguien que le dé un abrazo al hermano Julio Si hay alguien que usted no conoce Acérquese, dígale mi nombre estar Bienvenido a este lugar El Señor te guarde, el Señor te ayude El Señor te prospere en todo lo que hagas Hoy es un tiempo diferente Hoy es un tiempo de bendición Amén, dice que nosotros Debemos amarnos con el amor De Dios, debemos perdonarnos Con el perdón de Dios Y si es verdad que Dios está en nosotros Somos luminares, amén Amén, gloria a Dios Gloria al Señor Yo les voy a pedir a todos que nos organicemos En la parte de adelante En el nombre de Jesús Organicémonos acá Vamos a empezar nuestra clase de escuela dominical Y luego seguimos con la siguiente parte del culto Amén Los jóvenes van a estar en el tercer piso Amén Y damas y caballeros se quedan en este lugar Por favor Amén Está muy suave el micrófono de Diana Sí, total Está muy suave el micrófono Y si nosotros no te escuchamos a ti Claro ¿Se lo sabemos con dónde va? ¿En serio? Gracias por ver el micrófono de Diana Gracias por ver el micrófono de Diana Gracias por ver el micrófono de Diana Buenos días hermanos ¿Cómo están? Bien hermanos Les invito a que Cerremos nuestros ojos Y vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana Padre celestial Te damos gracias Por lo que tú nos das Gracias Señor Por el cuidado que tienes de nosotros Y porque Señor Tú nunca nos has dejado Gracias Señor Por tu bondad Y gracias por lo que tú tienes Para decirnos en esta mañana Por medio de tu palabra Señor Nos gozamos en podernos congregar En poder ver a nuestros hermanos Saber Señor De cómo tú les bendices Cómo tú Señor Tratas con nuestra vida Ayúdanos Señor A dejar realmente nuestra vida en tus manos Y que seas tú Señor Enseñándonos Transformándonos Quitando de nosotros Todas argumentos O prevenciones Señor Que el enemigo Ha colocado en nosotros Señor Pero que sabemos Que tú eres un Dios Sobrenatural Un Dios Misericordioso Un Dios De milagros Un Dios maravilloso Ponemos en tus manos Señor Este tiempo En el cual vamos a seguir tratando Este tema que hemos venido hablando Señor De el manejo Del dinero No es fácil Señor Pero con tu ayuda Señor Vamos a poder salir Adelante De las dificultades Y de las situaciones Que posiblemente Nosotros nos hemos metido Por voluntad propia Pero que también Señor Tú lo tienes Tú bajo control Y gracias Señor Porque tú Tienes misericordia En nuestra vida Ayúdanos Señor A dar ese paso de fe Sabiendo Señor Que tú te agradas Cuando queremos buscarte Cuando te alabamos Cuando te adoramos Cuando realmente Señor Somos obedientes a ti Ahora Señor Bendice las demás clases De escuela dominical Y a cada uno de los maestros La prédica Los coros Y las personas Que vienen en camino Agiliza sus pasos Señor Porque lo ponemos Todo en el precioso nombre De tu Hijo Jesús Oramos Amén Bien hermano Les invito a que vayamos A Proverbios Capítulo 27 Versículo 12 Proverbios 27 12 Para recordar De lo que veníamos nosotros Hablando del manejo Del dinero Y una de las cosas Que nosotros decíamos Era que Hay situaciones En nuestra vida Que vienen Y que nosotros Tenemos que responder A ellas En la parte económica Pues es una parte Fundamental ¿No? Porque Pues toca muy de cerca Con nosotros Y es el bolsillo A ninguno de nosotros Nos gusta De pronto Perder dinero De pronto Si ganarlo Pero no perderlo Y cuando vemos Lo que la palabra nos dice Pues tenemos que prestar oído Porque posiblemente Hemos pasado por situaciones O estemos en situaciones Que nos llevan A tener Intranquilidad Paz Desesperación Y muchas situaciones Que nos llevan A veces A disgustar Pero dice la palabra Que el avisado Ve el mal Y se esconde Más los simples Pasan Y llevan El daño ¿Qué está diciendo El proverbista ahí? Hablando del dinero Cuando una persona Tiene problemas Económicos Dice que ve el mal Y se esconde ¿Qué está haciendo? Está previniendo Una situación mayor Y nosotros hemos venido Hablando de varias cosas Y entre ellas ¿Qué hemos dicho? Por ejemplo Del control Del dominio Del manejo De un presupuesto ¿Sí? Hemos hablado también De que uno tiene que aprender A vivir Con lo que tiene Tener contentamiento Hemos aprendido también A decir que nosotros No somos dueños Sino administradores ¿Sí? ¿Qué hemos dicho también nosotros? A nivel del manejo Del dinero Que si yo sé cuánto debo ¿Sí? Sé cómo gastar el dinero Pues posiblemente Voy a empezar a salir de deudas Porque he estado Organizándome en mis gastos Pero si yo no tengo cuidado Dice la segunda parte Del versículo Más los simples pasan Y llevan el daño ¿De pronto se ha sentido usted Alguna vez en esa posición? Cuando habla de un simple Es una persona Que no tiene cuidado Es una persona que dice ¿Sabe qué? Vamos a hacer como Jugando la lotería De pronto me la gano ¿Sí? Compremos el billetico Que eso me ayuda Para salir de deudas No me la gané Y me gané Me gasté un dinero Que no tenía por qué gastarlo Esa es una persona Que posiblemente No tuvo cuidado Y se llevó Digamos una pérdida ¿Cierto? ¿Qué hemos dicho nosotros Del manejo del dinero también? ¿Dónde está el cambio? Debe empezar por nuestro ser Es decir Del interior Hacia afuera ¿Qué decimos nosotros? Dice A veces nosotros Vemos el gasto del dinero Como una carrera de obstáculos ¿Usted ha visto los atletas? Cuando en una competencia Tienen que realizar una carrera ¿Cómo es? Si por ejemplo Si es de obstáculos Hay carreras de 100 metros Hay carreras de 5000 metros ¿Sí? Y hay carreras que tienen obstáculos Un atleta tiene que prepararse Y dan la partida El atleta sale corriendo Y si está bien preparado Logra pasar por los obstáculos Nuestros gastos El manejo del dinero A veces lo otro Lo vemos como una carrera Tal vez de 100 metros plana ¿Sí? Sin obstáculos Nos va la vida Todo Todo nos fluye Va bien Pero a veces Es como una carrera De 5000 metros Con obstáculos A veces estamos bien A veces estamos mal A veces nos botan del trabajo A veces no tenemos Cómo suplir nuestros gastos Entonces es una manera De poderlo ver ¿Por qué decíamos De que La manera no está Digamos en que nosotros Podemos ver es Lo importante no es Cuánto me estoy ganando Sino cuánto me estoy gastando ¿Sí? Nosotros Dicen El escritor aquí Que Nosotros somos como Unos animales de costumbre ¿Sí? O sea ¿Quién vive O ha vivido con un mínimo? Bueno Alguna mayoría ¿Cierto? Dice Eso no alcanza Pero Tratamos de hacerlo alcanzar ¿Quién vive con más De un mínimo? Tampoco alcanza Pero lo tratamos De hacer alcanzar Entonces Es entender Que cada uno Tenemos que aprender A vivir ¿Sí? Con lo que el Señor Nos ha dado ¿Sí? Para eso debemos También establecer Un presupuesto ¿Sí? Y saber cuánto Nos estamos nosotros Gastando Eso era lo que Nosotros estábamos viendo Hubo algo Que nosotros En la última clase Hace como 20 días Estuvimos mirando Y lo hablamos Como algo Pues muy rápido Pero que también tiene Digamos Su trascendencia Y está en el Salmo 84 Salmo 84 Versículos 11 y 12 ¿Quién me quiere decir De qué fue lo que hablamos? Según esos dos versículos Una palabra Que nos define a nosotros Cómo podemos estar Que lo encuentre Lo puede leer Por favor Salmo 84 11 y 12 Señor y Gloria El Señor Brinda generosamente Su bondad A los que se conducen Sin tarea Señor Todopoderoso Dichosos Los que en él Confían Bien En esa versión No me habla de la palabra Pero en la versión De Reina Valera Me dice lo siguiente Porque Sol y escudo Es Jehová Dios Gracia y gloria Dará Jehová No quitará el bien A los que andan en Integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre Que en ti confía Recuerda que habíamos Hablado de la integridad ¿Y qué era la integridad? Decíamos que la integridad Es hacer lo que se tiene Que hacer Cuando se tiene Que hacer Como se tiene Que hacer Sin importar Las consecuencias Fácil ¿Cierto? Hacer lo que se tiene Que hacer Cuando se tiene Que hacer Como se tiene Que hacer Sin importar Las consecuencias ¿Qué relación ¿Qué relación Veíamos nosotros Respecto a las deudas Frente a esa palabra Integridad? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra me dice Que el señor es ¿Qué? Escudo Como el sol También que me calienta Que me protege ¿Sí? Gracia y gloria Dará Jehová Y dice No quitará el bien A los que andan En integridad ¿Cómo cree usted Que le toca A esa palabra De compromiso De integridad? Si usted sabe Lo que tiene que hacer Cuando lo tiene que hacer Como lo debe hacer Sin importar Las consecuencias Hablando de las De acuerdo Que nosotros dijimos Uno puede decir Que como el señor Le dijo a los pecadores El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra El que no se haya Andeudado De pronto haya quedado mal Que venga aquí Y me diga Cómo es la fórmula Para que todos aprendamos Posiblemente Todos hemos pasado Por esa situación Pero lo que me está Hablando de esa integridad Me está diciendo Es que hay diferencia ¿Sí? De la manera Como yo enfrento Mi responsabilidad Y eso habla De un honor Habla de una palabra Habla de un compromiso Habla de una serie Y cuando yo me meto En situaciones Que no tengo Cómo salir Cómo Qué integridad Voy a tener Y a quién Estoy dejando mal Decíamos nosotros Si yo soy un creyente Si soy cristiano Si vivo Bajo la palabra Yo soy embajador ¿Sí? El nombre del señor Queda mal Y él dice allí En su palabra Y no me está mintiendo No quitará el bien A los que andan En integridad ¿Qué significa eso? Que no lo va a dejar A usted Que se muera ¿Sí? Matemáticamente Hablando Nosotros decimos Que si yo me meto En un crédito De vivienda Por ejemplo Para pagar una deuda Pues yo tengo Que mirar Cómo pago Y me hacen Todo un presupuesto Y al final Me dicen Mire Su capacidad De pago Le da Para una cuota De tanta plata Usted no puede Entender Comprar un apartamento De tantos millones Cuando usted no tiene Cómo pagar Y no se lo van A autorizar ¿Sí? Entonces en ese caso Hablando de esto De la integridad Hablando de lo que nosotros Hablamos de meternos En deudas ¿Realmente nos sirve? ¿Realmente lo ponemos En práctica? ¿Estamos dispuestos? Una de las cosas Que decíamos nosotros Es comprometase A no endeudarse más O en lo posible ¿Sí? Porque a veces veíamos Que había situaciones Donde nosotros Nos metíamos Por gusto propio O nos trabajan A nosotros Como lo hace El comercio Pero hay situaciones Donde uno Pues a veces No Como que dice No sale De esa situación ¿Y Qué es lo que nos dice La palabra? Porque Pues siempre tenemos Que llegar a ella Y decir realmente A eso hemos venido A escuchar la voz de Dios No lo que usted Me tiene que decir ¿Qué me dice la palabra? Proverbios 10.22 Proverbios 10.22 Me dice La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella ¿Eso qué significa? Dios bendice La obra de mis manos De mi trabajo Multiplica Provee ¿Sí? Es un Dios Sustentador Es un Dios Que bendice Sin embargo Cuando dice Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Está hablándonos solamente De lo que es La parte económica O sea Recuerdan De que nosotros También podemos dar Damos de nuestro tiempo Damos de lo que el Señor Nos da Hablando de una ofrenda De un diezmo Que es algo que el Señor Ha establecido Entonces La bendición de Jehová Está con aquellos Que realmente Digamos Están siendo obedientes A su voz A su palabra Y cumplen ¿Qué pasa en una situación De que yo no tengo Cómo dar? ¿Será que el Señor Se molesta conmigo? Mire Señor Ya hice cuentas Y en el último No me alcanzó hoy Pero aquí te tengo Apuntado El siguiente mes Te doy doble Y con interés Señor Y tampoco le alcanzó Y así Va mes tras mes ¿Qué cree que el Señor Hace con nosotros? ¿Va a bendecirnos? ¿Va a entendernos? ¿El Señor sabe Nuestra situación? ¿Qué espera Él de nosotros? Cuando hablamos De integridad Hay que hacer Lo que se tiene que hacer ¿Qué es lo que se tiene Que hacer? ¿Qué me dice el Señor? Que si yo le doy Lo que le corresponde A Él No me va a alcanzar Y voy a pasar necesidad Eso no me dice el Señor El Señor dice Que me bendice ¿Qué hay en nuestro corazón? Lucas 6.45 Lucas 6.45 Dice El hombre bueno De lo buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo ¿Y qué dice al final? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué es lo que me dice A mí el manejo del dinero? La relación Que yo tengo Con el Señor ¿Sí? Nosotros decimos Creer al Señor Pero a veces Ponemos en duda Lo que Él puede hacer ¿Cierto? Porque nuestra vida Está puesta A veces En situaciones Que vemos Más no En lo que el Señor Nos ha dado Si usted hace un recuento De su vida Y usted se da cuenta ¿Qué quiere? ¿Qué situación? Porque nosotros Somos muy buenos Para mirar Lo que está mal Más no Lo que realmente El Señor quiere Porque todas esas situaciones Pedíamos nosotros Una de las cosas Es Cuando nosotros Estamos metidos En esas deudas Queremos rápidamente Salir de ellas Dígame la fórmula Y yo la hago Y ya me quito Ese problema Pero No es eso La situación es Que como recuerda Esa carrera De obstáculos ¿Sí? En la vida Uno tiene que saltarlos Uno tiene que enfrentar La vida como venga Para cada uno De nosotros Ha sido diferente El manejo De nuestra vida Y para algunos Ha sido de más bendición Que otros Pero ya no nos podemos Volver atrás ¿Qué debemos nosotros hacer? Y vamos a la palabra ¿Qué debemos nosotros hacer? Si usted está en este momento Con esa dificultad Con ese problema Y se me dice Humberto Mire Muy bonita su clase Muy bonita lo que me dice Pero eso no me ha Ayudado realmente Y yo no Tengo la solución La solución La tiene usted mismo Primero En confiar en el Señor Y segundo En que uno mismo Se metió en esa circunstancia ¿Sí? O sea Nadie pide permiso Y en el manejo del dinero Sí que uno A veces pasa dificultad Porque uno Ni cuenta con nadie Simplemente uno se mete Y a ver cómo sale Pero la palabra Me dice algo Vamos a ver ¿Qué me dice? Salmo 55, 22 Salmo 55, 22 Echa sobre Jehová Tu carga Y él te Sustentará No dejará Para siempre Caído Al justo ¿Usted no le Fascina esa promesa Ahí del Señor? Echa sobre Jehová Tu carga ¿Qué me está diciendo? Usted ya no puede Usted ya no ve salida Pero el Señor Está ahí Con usted ¿Qué es sustentar? Es como llevar ¿Sí? Es como el apoyo Es como el dirigir Y a veces Es lo que necesitamos Del Señor ¿No? Señor ¿Me meto en este negocio O no me meto? Señor Mire lo que tengo Y no me alcanza Pero ya está Lo tuyo apartado Señor Envíame trabajo Ayúdame a saber De dónde puedo sacar Para pagar estos gastos No dejará Para siempre Caído Al justo ¿Qué significa eso? De no dejará Para siempre Caído Al justo Pues que el Señor Tiene misericordia ¿Sí? Que Él es un Dios Justo Que Él es un Dios Que Nos ama Aún a pesar De que nosotros No contemos con Él ¿Usted lo ha sentido En su vida hermano? Yo lo he sentido Que a veces Cuando uno Desobedece El Señor permite Que uno vaya allá ¿Sí? Y confiese su pecado Y reciba el perdón Y sea restaurado Y sea levantado Y pues como consejos ¿No? También nos hablan En proverbios Que hay un animalito Allí como la hormiga Dice En proverbios 6.6 Al 8 Dice Ve a la hormiga O perezoso Mira sus caminos Y sé sabio La cual No teniendo capitán Ni gobernador Ni señor Preparan el verano Su comida Y recogen El tiempo de la ciega Su mantenimiento ¿Por qué me habla de esto? ¿Recuerda lo que es El ahorro? A veces Nosotros no nos queda Para ahorrar Pero Pues el Señor Nos ayuda también Porque por lo tanto Llega un dinerito extra Que yo no esperaba Y ahí lo puedo tener Guardadito Aunque tenga deudas Pero llegó otro gasto Y ahí pude tomar de eso Para suplir esa necesidad Y no tomé otra deuda Es otra estrategia Que me está dando aquí La palabra ¿Sí? Que no tienen que estarme Diciendo que lo haga Sino que yo sé Sino que yo sé Que puedo empezar Muy juicioso Y eso me va a ayudar ¿Qué más nos dice La palabra Respecto a lo Que es el manejo Del dinero? Veíamos varias cosas Y entre ellas Veamos por ejemplo El hecho De la pareja ¿Recuerdan ustedes Que a veces Hay problemas En las parejas O en el matrimonio Con el manejo Del dinero? Y yo quiero Que vaya Por favor Por un momento A Proverbios 21-20 Proverbios 21-20 Tesoro precioso Y aceite Hay En la casa Del sabio Más El hombre Insensato Todo lo disipa Hay dos Hay un contraste En ese versículo ¿Sí? Habla de uno Que es sabio Y otro Que es insensato Me habla De un tesoro Y que es precioso ¿Sí? De un aceite De una casa Donde hay necesidades Y también me habla De una persona Que Es insensato O sea Que no tiene razón Que no No le interesa Que hace lo que quiere No importa Su razón Lo hace Y ya ¿Y qué es lo que dice La palabra? Dice que Para el sabio Va a tener ¿Sí? Va a tener Suficientes De acuerdo A lo que nos dice La primera parte Del versículo Pero que dice Que el hombre Insensato Todo lo disipa ¿Qué? Disipar ¿Entendemos? ¿Qué es? Gasta Le voy a dar unos sinónimos Y usted me dice Esfumar Evaporar Derrochar Despilfarrar Malgastar Desaparecer Entonces Cambia esa palabra Y colóquela El hombre Insensato Todo lo desaparece ¿Y por qué lo desaparece? Porque no sabe manejar Porque no es un administrador Porque No tiene cuidado Porque está llena De deudas Entonces Si la palabra Me está enseñando a mí Que debo ser sabio Y no insensato ¿Qué hacer Para que eso Eso mejore? Hermano Alberto En casa del sabio Hay riqueza Y perfumes Pero el necio Gasta Todo lo que tiene El necio Gasta todo lo que tiene ¿Usted recuerda De alguien Que haya hecho Eso en la palabra? Lucas 15 14 ¿Recuerdan Quien fue ese hombre? El hijo pródigo ¿Recuerda Que él residió Una herencia Y que se fue Al mundo Dice Cuando todo lo hubo Malgastado ¿Qué hizo? Fue y miró Los marranitos Y deseó La comida La alabaza La porquería Lo que todo el mundo Bota De los marranos Porque ya no tenía Plata Porque ya no tenía Que comer Entonces Miren hermanos A donde puede Llegar a nosotros El descuido De no manejar El dinero De la manera sabia Más el hombre Insensato Todo lo Desaparece Lo esfuma Lo despilfarra Lo evapora ¿Sí? Entonces Sabiendo nosotros Esto Y entendiendo Que el Señor Es el que nos sustenta Quiero que entremos A mirar Cuatro punticos Hoy Si alcanzamos De algo más Que podemos aprender Del manejo Del dinero Y a veces No es fácil Podemos decir Uno dice Usted habla Y habla Y habla Pero usted Me dice Realmente hermano Deme una solución Y hemos hablado De cómo salir De deudas Hemos dicho Varias cosas Pero esto Esto no solo Se trata De mí O de lo que Una persona Se puso A escribir Y a buscar En la Biblia Y a comentar Se trata De usted Que usted Pare el chorro Como dicen Algunos ¿Sí? Que usted Con los valores Y los principios Que la palabra Me da Empiece a aplicarlos Posiblemente El resultado No lo vea Mañana Pero si juiciosamente Hacemos la tarea Posiblemente En seis meses En un año Usted irá Ahí voy Voy saliendo Voy saliendo ¿Sí? Y decíamos Que por ejemplo Cuando usted Empieza a mirar Sus deudas Y las coloca En un papelito Y usted empieza De pronto Paga una deuda Pequeña Eso le motiva Para decir Uy Ya salí Voy por la siguiente Y vamos De a poquito Y voy vendiendo Acá Y voy consiguiendo Acá Y voy saliendo Hasta que el señor ¿Sí? Permita que yo pueda Salir de esta dificultad Primero Vamos a ver Algo que nos habla De la autoridad Autoridad financiera ¿Qué significa Autoridad financiera? Cuando hablamos De una familia ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos ver? Que hay gastos Que hay situaciones Pero también Hay unos miembros De la familia Y la familia Hace parte El padre La madre Los hijos ¿Quién debe llevar Esa autoridad En el hogar? Dice que ¿El hombre o la mujer? ¿O es compartido? El hombre ¿Cierto? Pero dice Que él es el que Provee para su casa ¿Sí? Aquel que lleva El pan La mujer Dentro del modelo Digamos bíblico Está en casa ¿Sí? Cuida a los hijos Está pendiente De las necesidades Del hogar Recuerdan lo que es El proverbio Capítulo 31 Que es una mujer virtuosa Que se levanta Que le da a comer A su familia Que está tejiendo Y uno ve que En el hogar Las mujeres Son muy laboriosas A veces Hágale la lista De las tareas Que una mujer hace En casa Y va a decir Oiga No, yo no En casa No me quedo Ni puelchiras Yo me voy a trabajar Porque usted Y yo Hacemos una labor Pero en casa La mujer hace Y a veces No pagan ¿Cierto? Hermanas Ustedes lo que tienen Es mucho trabajo Pero el trabajo Ahí está Sin embargo A veces Usted no recibe Un salario Como de pronto El que va a trabajar ¿No? Llegó la quincena Bueno ¿Cuánto es que me deben? Planchado Lavado Comida Servida Atendida El postre Son tanto Uy no Yo no tengo Cómo pagarle Que mi Dios Se lo pague Pero no es así Es un trabajo También ¿Cierto? Entonces dice Las mujeres Están experimentando Presiones Como nunca antes Porque están llevando Cargas que Dios Nunca tuvo La intención Que llevasen La razón Principal de esto Es que muchos Esposos Están abandonando Sus responsabilidades Del liderazgo Lo cual obliga A las mujeres A aceptar Las responsabilidades A fin de mantener La unidad En la familia ¿Es así o no es así? Que realmente A veces pasa En nuestra vida Que nosotros Como cabeza De hogar Estamos dejando Nuestra responsabilidad A que nuestras esposas Tomen El liderazgo Y pues creemos Que ya tienen Muchas cosas Que hacer Como para que Adicional También Tienen que Meterse En eso Y eso No es con El manejo Del dinero Solamente Sino que El hecho Mismo De decir Es Uno entra A un acuerdo De pronto Ella administra Mejor que uno Entonces dice Mira mi amor Ahí está Paga Y vamos ¿Sí? En otros casos Hay un contrato Dice ¿Sabes que? Tú pagas esto Y yo pago Esto Pero es algo De común acuerdo Pero aquí me está Hablando de una Falta de liderazgo Dios no fue El que estableció Esto ¿Sí? Que la mujer Estuviese Llevando esa Responsabilidad Porque se la dio Fue al hombre ¿Recuerda cuando Adán y Eva? ¿Qué le dijo Adán? Que iba a trabajar Y que con el sudor De su frente Iba a ganarse El pan ¿Sí? Sin embargo Vemos que hoy en día El modelo Ha cambiado ¿Sí? Somos irresponsables Tal vez A veces los hombres Por no aceptar Ese rol Por no llevar Realmente La responsabilidad De liderazgo ¿Qué significa Eso de tener Un equilibrio? ¿Sí? Hay que compartir Responsabilidades Y también Destreza Nos dice ¿Sí? ¿Qué pasa Cuando uno se casa? ¿Qué espera usted Cuando se casó? Cuando usted Aquí estaba Para ahí Te decía Acepta por esposo Acepta por esposo Y uno ahí Muy feliz Estrenando Viendo a toda la gente Sí Y usted no sabía En la que se metió Después de un tiempo Usted dice Oiga Como que me faltó Un poquito más De astucia Me metí en la grande Y ahora ¿Cómo salgo? ¿Será que el esposo Y la esposa A veces son idénticos O piensan De la misma manera? No El matrimonio Es un complemento Donde el uno Hace lo que el otro No hace Por ejemplo Uno puede ser organizado Y el otro es organizado Y ahí los dos Se ayudan Por eso A nivel del manejo Del dinero ¿Sí? Dice que si uno Digamos en algún caso No es juicioso O desordenado Financieramente La otra persona Le ayuda ¿Qué dice Primera de Timoteo 3 4 y 5? Respecto de ese liderazgo Primera de Timoteo 3 4 y 5 Gracias Entonces ¿Qué es lo que dice la palabra Respecto de eso Del varón Que gobierne bien Su casa Gobernar Hacer referencia Administrar ¿Cierto? Y a veces Como varones No nos gustan Que nos estén Manejando Si es el término Yo sé Cómo hago mis cosas Déjeme Que tenga Sus hijos En su gestión Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa Cómo cuidará De la iglesia De Dios Nosotros Tenemos a la iglesia Aprender Pero Nuestra vida Personal Familiar Debe ser reflejada De lo que el Señor Nos ha dado Y hay veces Que en nosotros Eso no pasa En nuestro hogar Andamos desordenados Y en la iglesia ¿Cuál será el resultado? Yo a qué he venido A la iglesia A escuchar su palabra Pero también Tengo que saber Que tengo un servicio Tengo un don Tengo algo que dar Como lo que yo estoy Diciendo aquí En este momento Estoy sirviendo Y el Señor Me ha equipado Me ha dado Me ha permitido Prepararme Y conocer Y buscar de Él Pero no sólo para mí Sino para servir a otros Cuando dice ahí De esas responsabilidades Que cómo cuidará La iglesia La iglesia de Dios Es que es algo Que nosotros Debemos de tener cuidado Que la iglesia También requiere ser Gobernada Administrada Cuidada ¿Sí? Y pues no es fácil Porque hay situaciones Que nos llevan A veces A no saber qué hacer La iglesia maneja Dineros Maneja ministerios Primera de Pedro 3 1 nos dice que Recuerde que son Dos en el matrimonio No es solamente uno Así que vamos a ver Qué nos dice de las mujeres De las esposas Así mismo vosotras mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen La palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Primera de Pedro 3 1 Si estamos hablando De un equilibrio De una autoridad financiera Y ahora vamos Para las damas Dice que La responsabilidad De la esposa ¿Cuál será? Apoyar a su esposo Y honrarlo Siguiendo Su dirección ¿Sí? En un matrimonio Debe haber Comunicación ¿Y qué pasa? Como cuando uno Se equivoca Lo oculta Lo pasa Y uno dice ¿Sabe qué? Yo tengo siempre la razón Y el matrimonio Es un éxito No Lo ideal es que uno A veces acepte Que sí se equivoca Que uno no es perfecto Que el paquete Era completo Cuando usted dijo sí Que a veces Las situaciones Se van más allá Que posiblemente Metí a mi hogar En situaciones difíciles Pero que como Mi esposa estaba conmigo Los dos estamos En lo mismo Decimos que el matrimonio Es una sociedad Y en una sociedad Como en una empresa ¿Qué pasa? Cuando usted gana Ganan todos los socios Cuando usted pierde Todos pierden Entonces mire La importancia De lo que me está diciendo La palabra Dice que debe ¿Qué? Apoyar a su esposo Honrarlo En lugar de quejarse Y despreciarlo Eso no pasa ¿Cierto? Que a veces En nosotros En nuestro matrimonio Alguien se queje No alcanza Otra vez La misma situación No Y cuando nos dice Ahí que Despreciarlo A veces nos endurecemos ¿Cierto? Yo ya me cansé No le vuelvo a decir Nada Haga lo que quiera ¿Cómo va a haber Una administración Cuando ninguno De los dos Está de acuerdo? ¿Cierto? Y yo hago una pregunta Si uno empieza A mirar Por ejemplo Los gastos de la casa Me hacía ese cuestionamiento ¿Cuánto vale Una libra de azúcar? Y así Usted no es casado Pero ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Hacer un almuerzo Normalito Para cuatro Cinco Seis personas ¿Qué era lo que Tenemos que pagar hoy? ¿Y la pensión De los niños? O sea Hay muchas cosas De nosotros Que no tenemos cuidado Por eso Se necesitan De dos Pero mire Lo que dice A veces Ella necesita Estar dispuesta A sufrir Con él Piensa esposa Por un momento Que usted vea A su esposo Que va mal ¿Sí? Y que la situación Va de mal en peor Y usted sabe Que él es Su cabeza Su líder Es la cabeza Del hogar ¿Sí? Sin juzgarlo Dejar que falle Si fuere Necesario Eso es duro Pensar uno Que en una situación De un equilibrio Decirle Mire Yo no lo voy a juzgar Voy a confiar En lo que tú vas a hacer Pero mira Yo te lo advertí Y a veces La cantaleta No es fácil ¿No? Pero Cuando esas situaciones Llegan hermanos Son situaciones Que nosotros Nos vemos Qué tanto amor Fue el que nos prometimos Ahí es cuando yo ya digo No es la 90-60-90 Con la que me casé Otras situaciones Llegan a mi mente Son responsabilidades Compartidas Y cuando hablemos Que hay una esposa sumisa Una esposa sumisa No significa Es una persona Una persona Una esposa Que debe permanecer callada O ceder A cada palabra Capricho O deseo De su esposo Eso no es una persona sumisa Ella necesita ser parte activa De la planificación Familiar Y financiera De la disciplina De los hijos De la toma de decisiones Y metas familiares Y existen cuatro cosas Que nos pueden ayudar Que como esposos Nos podemos Como ayudar en el hogar Para que eso camine Una Presupuesto Y ya lo habíamos hablado ¿Qué es un presupuesto? ¿Cuánto me estoy gastando? ¿Cómo me lo estoy gastando? ¿En qué me lo estoy gastando? ¿Sí? Debo discutir Debo orar Debo considerar Los gastos del hogar ¿Qué pasa en las situaciones Cuando yo no Quiero Ayudar Y tomo una posición egoísta Y tomo el dinero Y la gasto Y no había tanta plata En la cuenta No, ya no hay Terrible, ¿no? Problema a la vista Plan para bonanza La segunda Cuando hay bonanza Cuando llegó la prima Cuando llegó la hora extra Cuando tantas situaciones Llegan a nuestra vida Algún dinero que presté Y me pagaron En ese momento ¿Cómo puedo hacer? Muchas veces dice Puedo tener un plan Para poder saber Cómo abonar A una deuda O cómo Invertir ese dinero Que llegue A veces Nuestra actitud Cuando llega El dinero Es Es el dinero de él Es el dinero de ella O sencillamente Yo merezco esto ¿Por qué? Trabajé mucho Porque yo lo estaba esperando Porque esto está en promoción Lo que significa esto Es que cuando llegue esto A nuestro hogar Debo ser compartido Plan a largo plazo El tercero ¿Qué es lo que A veces nosotros hacemos? Cuando usted se iba a casar Usted pensó ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cierto? Y usted hizo sus gastos Esto es tanto para la ceremonia Y todas estas cosas Pero más adelante Si uno de ellos va a morir ¿Usted qué piensa? Me cogió en frío Sin plata ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir del problema? No Eso se tiene que contemplar El estudio de los hijos ¿Sí? El manejo Tenemos que comprar una casa Por último La contabilidad ¿Qué es la contabilidad? Pues aquello que nos ayuda A nosotros A saber lo que tenemos ¿Sí? Llevar los libros O las cuentas No es fácil Y recuerda Que en una de las cosas Que decíamos nosotros Que a veces nosotros Podemos dialogar De una manera En la cual podamos Nosotros entendernos Cuando a mí me tocan Ciertas cosas Que no me gustan Y hablando financieramente ¿Cómo me pongo? Ya me empiezo A cambiar el color De mi cara Hasta que llego A decir ¿Sabe qué? No hablamos más Deje este punto así Yo ya entiendo Que usted no me entiende Usted no me quiere Chao Y me encerré Esas son situaciones Que pasan en nuestros hogares Y por el manejo del dinero Entonces son responsabilidades Compartidas Y recuerde Hermano Caballero Casado Y aquel que piensa hacerlo Que usted es una autoridad ¿Sí? En su hogar Y que es Realmente la parte financiera Aquel que está bajo su responsabilidad El proveer para su casa ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando hay mujeres Que no son casadas Pero sí tienen un hogar O que enviudaron O que tienen dificultades Pero son jefes de la familia ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Cómo se les puede ayudar? Dice que Ellas tienen que tomar esa posición Porque pues no tienen a quien más ¿Cierto? Tienen que hacer muchas cosas Pero debe saber Que debe contar Aquí nos ayudan Para decir que Puede contar Con la iglesia ¿Sí? Y a veces estamos hablando Del consejo Y a veces hablamos De la oración Y a veces hablamos Del hecho de poder Compartir esas cargas Pues no es fácil ¿No? Venir uno a decirle Aquí al pastor ¿Sabe qué? Mire pastor Me da dos horas y media Porque es que tengo que Tratar esto Pero eso ayuda ¿Sí? La iglesia local Asiste ¿Sí? Como en la consejería En asuntos financieros Y pedir ayuda No es malo Pedir prestado No es malo Pero hay que ser cuidadoso De cómo lo hacemos Porque el testimonio Está de por medio Y nuestra tranquilidad La de nuestro hogar ¿Qué es lo que Dios espera En nuestra parte financiera? Que nosotros podamos cumplir Con lo que nosotros prometemos Y con eso ¿En qué nos ayuda? A que nosotros Seamos Tengamos menos problemas Tranquilidad Gozo Paz El segundo punto Que vamos a tratar Se llama ¿Tú también Brutus? ¿Qué tiene que ver? Ya me sacó ¿Cómo hace que tú También Brutus? ¿Quién era Brutus? ¿Sí? ¿Era el hijo de César? Bueno Nos estamos acercando Estamos por ahí Brutus Habla de Julio César también Que era un Gobernante Un César Un Bueno Un Dirigente romano Y nos habla De Una parte Donde Cuando él Fue a hablar Allí Le había sido Desleal Entonces Julio César Le dijo a Brutus ¿Tú también Brutus? ¿Qué significa El ser desleal? Hablando De la parte Económica Y ahí nos vamos A morar un poquito Y no nos va a gustar De entrada Se lo digo hermano Porque toca Con algo Que nos debería Avergonzar ¿Qué fue lo que Hizo Judas Iscariote Con el Señor? Lo vendió Sí pastor Dice En la historia Que Brutus Que era el hijo De César Conspiró Para matarlo Y en el salón Del senado Llegó un momento En que todos Los senadores Acuchillaron A César Y cuando Paró Él Como pudo Se paró Frente a su hijo Que era senador También Y en medio De la puñalera Que le estaban dando Le dijo Tú también Brutus Hijo mío Me vas a puñalar Y es lo que Cuenta la historia Que se desgonzó A sus pies Y hasta ahí Aguantó Gracias Gracias Entonces Cuando hablamos De la de lealtad O el ser traicionado Es cómo se siente uno Cómo se siente usted Cuando lo traiciona Y ojalá alguien Bien apreciado Por usted Un hijo Su esposa Su mamá Uy no Eso debe ser muy horrible ¿Cierto? Dice que Cuando uno ve Por allá Que uno está En el segundo grado De la escuela primaria Y alguien Una niñita Por allá Le contó A la profesora Lo que usted Le contó Solo a ella Se sintió usted mal Que eso es algo Pequeño Pero que usted Fue creciendo Y fue encontrando Situaciones similares Vemos el caso De la Biblia Por ejemplo ¿Qué pasó Con Aarón Y María Con su hermano Moisés? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes Qué pasó con ellos? Ellos estaban Cansados ¿Por qué Nos tienes que Seguir dirigiendo? Ya no queremos Más su dirección ¿Qué le pasa? Y el señor Mismo Hizo que Allí la lepra Le cayera a María ¿Cierto? Con Absalón Con su padre David ¿Recuerda Qué hizo Absalón Con su papá? Quiso tomar el trono Tomó sus mujeres Y lo traicionó Fue Desleal Y en la iglesia Primitiva El apóstol Pablo Algunas veces Él decía Mire Este ha sido De tropiezo Para mí Y ahí quedó Registrado ¿Qué cree Que le pasa A una persona Que es desleal? Segunda De Pedro Dos Nueve Y diez Segunda De Pedro Dos Nueve Y diez De Pedro De Pedro De Pedro De Pedro De Pedro Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, una persona que es desleal ya tiene su pago, pero qué tristeza saber que uno cuente con una persona que en un momento dado le dé la espalda. ¿Qué no es? ¿Qué no es lealtad? Dice, lealtad significa, no significa un seguimiento a una obediencia ciegas tipo fascista o nazi. Tampoco la lealtad debe ser ejercida como una inversión a largo plazo. Me dice aquí, tipo película El Padrino. Yo te soy leal a ti y tú me eres leal a mí cuando yo lo necesite. Esa es una persona leal. Pero aquí me está diciendo que no es ese tipo. La palabra leal en español tiene sus raíces en la palabra legal. Leal es como legal. Y nos dice, trae consigo la idea de guardar una cierta norma de conducta, de ser fiel a un grupo de leyes éticas y morales, no escritas en el ámbito de las relaciones, interpersonales. Y vamos a tomar un casamento, ya nos quedan cinco minutos hermanos. No sé si alcanzamos, pero les voy a dar una tarea, ¿les parece? Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Ahí vamos a ver esa deslealtad. Y en esto sí que realmente tenemos que ser muy estrictos. ¿Por qué? Porque si hablamos del manejo del dinero, ¿usted cree que tiene alguna importancia el hecho de ser del leal? Imagínese en la pareja. Cuando yo no le digo a él o a ella lo que me gasté. O le miento. O le oculto. Pero todo sale a la luz. Y al final usted cómo queda. Como un mentiroso. Cómo quedamos nosotros. Cómo nos sinvergüenzas. Perdón que es así. Pero tenemos que decir lo que es el manejo del dinero hermano. No podemos ocultar lo que nosotros somos. Que angelitos no somos. Y no estaríamos en los cielos hermanos. Pero somos humanos. Somos pecadores. Cometemos errores. Y la palabra está para eso. Para abrirnos los ojos. Y para decirnos que podemos ser mejores con la ayuda del Señor. En primera de Samuel capítulo 17 nos habla de una batalla que hubo entre dos hombres. ¿Quién fue? David y Goliar. ¿Sí? ¿A usted le gusta esa historia? A mí me encanta. ¿Sí? Ver cómo allí David siendo un joven enfrentó a un paladín. A un hombre de casi tres metros. ¿Sí? Y le ganó. Pero no solamente hizo eso. Cuando hablamos de ser leal o ser legal. ¿Sí? Estamos hablando que en esa parte nos habla de que hay personas que son desleales. Y una persona desleal ¿qué hace? Amplifica sus áreas débiles. Si entienden ustedes cómo es. Amplifica sus áreas débiles. ¿Quiénes serían desleales en ese pasaje? Vía el versículo 28. ¿Qué dice? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es cierto que David no era un soldado. ¿Cierto? ¿Qué hablamos cuando hay un problema en el matrimonio? ¿Qué le prometió a usted y a su pareja y al Señor cuando usted se casó? Que ella iba a ser su única mujer. Que las demás iban a morir. En enfermedad, en salud. Que le iba a defender. Que la iba a liderar. Lo dicho. Todo lo que se necesita para no ser el príncipe azul. ¿Cierto? Eso fue lo que usted y yo prometimos. Pero cuando viene un problema a nuestra vida. Y usted está frente a ese problema. Está el gigante allá. Allá va a entrar por la puerta. Y usted está aquí para solucionarlo. ¿Quién queda? El desleal amplifica sus áreas débiles. Los hermanos debe ir frente a su decisión. ¿Qué nos dice el versículo 28? De primera Samuel. ¿Cómo ve usted esa posición del hermano? Con toda la razón, ¿cierto? Estaba cuidando a su hermanito. Uy, ¿cómo piensa en él, cierto? ¿De quién era la responsabilidad de salir a enfrentar a ese gigante? ¿De quién? Estaban los filisteos y estaban los israelíes. Había un valle. Unos a una esquina, los otros a otra esquina. Dice que en la mañana salía Sansón, Sansón. Goliat, Goliat a provocar a los israelitas. Y les decía, mire, yo los reto. Si hay uno de ustedes que me enfrenta y me gane, vamos a ser sus esclavos. Les servimos a ustedes. ¿Por qué lo decía? Imagínese un macancán de tres metros. Escudo. No, solamente usted de verlo, hermano, usted sale esperopitado. Porque no va a tener cómo responder a esa fuerza. Pero eso es su pensamiento. Y cuando hablamos de esa persona leal, dice que esa persona amplifica sus áreas débiles. ¿Qué hizo el hermano? Allí con esas palabras. ¿Qué le dijo? Mire, ya sé a qué has venido. ¿Quién era el cobarde ahí? ¿Cómo estaba tratando? Y preguntaba, ¿de quién era el responsable de salir a enfrentar a este gigante? El rey. Saúl. ¿Cierto? Saúl tenía que, como el rey de Israel, enfrentar, ponerse los pantalones e ir y buscar. No sé si él. Alguien. Pero él simplemente callaba. ¿Qué prometió él? ¿Qué prometió? Tres cosas prometió. ¿Qué prometió en ese capítulo 17? Exonerar los impuestos. Darle a una hija como su esposa. ¿Y qué era la otra cosa? Eran tres cosas. Bueno, esos eran tributos. Darle a la esposa. Como su hija como esposa. ¿Y había otra cosa? No, no la encontramos. Quedó pendiente. Bueno. El caso era que aquí David estaba dispuesto, ¿cierto? Y dice que una persona leal que amplifica sus áreas débiles, ¿para qué lo hace? Dice que el desleal no hablará honestamente de las posibilidades. El desleal le amplificará las debilidades que usted tiene y que no le permitirá cumplir con el sueño que usted tiene por delante. Yo no sé si usted tal vez lo ha sido alguna vez o ha visto a alguien que lo ha sido. Pero una persona que hace esto, o tal vez en el hogar, realmente lo deja a uno muy mal. Porque lo que hace de esta manera no es una manera como en la integridad, ¿cierto? Que uno hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacer como lo debe hacer, sin importar las consecuencias. Ese es un guerrero. Es una persona que está enfrente de la batalla. Que no le importa morir porque tenga que morir. Pero un desleal es un gallina. Es un cobarde. Es una persona que sabiendo que tiene que enfrentar, no lo hace. Y allí había más de un desleal en ese momento. Y si en su vida personal le ha pasado, pues de pronto uno puede volver, ¿cierto? Y tratar de corregirlo. Pero ¿cómo queda uno como la falta de confianza? Cuando a usted le confiaron algo y usted traicionó esa confianza. ¿Cómo queda usted? ¿Será que le vuelven a confiar algo? ¿Será que tienen la confianza para decirle, ¿sabe qué? Aunque usted me quedó mal, tome. Le doy una segunda oportunidad. A veces no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, el desleal con toda amabilidad tratará de desbalancearle y hacerle caer. Primero le dará motivo falso. ¿Y qué le va a decir? Te lo digo por tu bien. ¿Sí? Pero en el fondo, ¿qué quiere ver? Que le vaya mal. ¿Cierto? ¿Recuerdan cuál fue una característica que colocó Saúl a David para que tuviera a su esposa? Vaya ya al ejército de los filisteos. Me trae siempre pucios. Y si usted me los trae, le doy mi esposita, su esposa, es suya. ¿Qué hizo David? Fue allá. No trajo 100, trajo 200. ¿Cómo cree que quedó Saúl ahí? ¿Cuál era el propósito que buscaba Saúl? Que lo mataran. Sin embargo, Dios estaba con David. La bendición estaba sobre él. Qué bonito saber que el Señor está con nosotros. Sí, vamos a dejar ahí para no seguir avanzando. Puede leer ese capítulo, hermano. Y puede buscar allí. ¿Qué más encontramos en esa deslealtad? ¿Sí? Y los dejo con el versículo que hablamos al principio. El Salmo capítulo 55. Cuando usted vea, hermano, que no puede, que su vida está un tanto, digamos, angustiada por esa situación, acuda a ese versículo. Salmo 55, 22. Si quiere, algún hermano que lo tenga, lo puede leer en voz alta. ¿Qué es lo que él dice? Que echemos nuestra carga sobre él. ¿Él va a poderla llevar? Es Dios, hermano. Tiene todo el dinero. Tiene todo el manejo. Tiene todo el control. Es más que suficiente. Y si es así, dice, no dejará para siempre caído al justo. ¿En qué condiciones es que estamos nosotros hoy en día creyendo al Señor? ¿Le creemos? ¿Recuerda la hojita que usted llenó y que si alguno no lo ha llenado lo puede hacer hoy? Si usted quiere. Y es 13 preguntitas allí donde me hablaban, donde usted, por ejemplo, decía es, ¿Quiere renunciar a la incredulidad? ¿Me importa la obra de Dios realmente? Y eso que usted está escribiendo es porque usted así mismo lo cree, hermano. ¿Recuerda lo que leímos ahí en Lucas capítulo 6, versículo 45? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Si yo tengo problemas y no creo a Dios, mi relación con Dios no anda bien. Es como un termómetro, ¿cierto? Me muestra realmente cómo estoy. Y recuerdan de lo que decíamos del espíritu de mamón que a veces nos lleva a nosotros a hacer cosas que no son. El amor al dinero. Puede ser que en algún momento yo tenga que trabajar un domingo. Otra situación. Eso no implica que yo vaya a perder mi salvación. Pero, ¿siempre? ¿No me parecí por un servicio de oración? ¿Siempre? ¿No busco al Señor? ¿Siempre? Y yo no puedo juzgarle a usted. Usted sabe cómo está delante del Señor. Pero su relación debe estar lo más, ¿cómo se dice? Estrecha con el Señor. Solo usted lo sabe. Nadie más lo sabe. Solo usted lo sabe. Pero dice que nosotros tenemos frutos, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Siga. El que es pastor Jairo me dice que le da, primero a Samuel 17, 25. Donde tú decías que qué tendría la persona que venciera al gigante. Decía y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Listo. O sea, ahí está la tercera, ¿cierto? Entonces, riqueza, la esposa y lo exoneré de impuestos. No, una vida ideal. Pero solo tenía que matar a Goliat. ¿Cierto? Qué problema tan grande. Vamos a orar. Vamos a orar y a darle gracias a Dios porque pues Él nos sigue enseñando. Y está en nosotros poner en práctica. Si usted y yo realmente somos obedientes a su palabra, el Señor hará lo que tiene que hacer porque Él no necesita nuestro consentimiento porque Él es Dios. Si usted se rinde a Él, Él va a hacer que, dice que Él da bendición y eso no lo ponemos en cuestión porque Él es Dios, es amor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Señor, nos enseña por medio de ejemplos que debemos mejorar en esta área. Señor, gracias porque, Señor, tú conoces nuestra situación. Y a veces es tan crítica, Señor, que solo tú lo sabes. No tenemos ni cómo salir. Pero, Señor, tú eres misericordioso. Le dimos una bendición especial para cada hogar. Para la provisión de su hogar. Para el empleo de aquel que no lo tiene. Para la cena que está desocupada en casa y que no hay, Señor. Señor, sé tú, teniendo misericordia, Señor, y enviando esos alimentos, enviando el trabajo, ayudándonos a ser buenos administradores, a buscarte, Señor, amarte por sobre todas las cosas. Dice que nuestro corazón, donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro, Señor. Y de estar es en los cielos, Señor. Señor, estamos de paso aquí en esta tierra. Y aunque nos hemos equivocado, Señor, nuevamente te pedimos perdón, Señor. Porque no te honramos, Señor. No hemos sido íntegros. No hemos hecho las cosas cuando tenemos que hacerlas como debemos hacerlas sin importar las consecuencias. Y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, transformando nuestro ser. Quitando toda prevención. No es esta persona que escribió, no soy yo. Señor, somos cada uno, Señor, los que realmente tenemos la solución de cómo, Señor, atacar este problema tan serio que son las dificultades económicas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú no nos has desamparado y has provisto para nosotros, para esta congregación. Señor, ayúdanos a que no haya falta de fe, no haya incredulidad, sino que realmente, a pesar de que nosotros veamos que las cosas no salen, Señor, apartemos el diezmo, apartemos la ofrenda, te cumplamos a ti, Señor. Tú te encargas de los detalles aún más pequeños. No te encargarás de las deudas, no te encargarás de nuestro problema, Señor. Señor, sabemos que sí, ayúdanos, Señor, a descargarnos en ti, a confiar en ti, a permanecer en ti y a que seamos, Señor, como estar puestos en esa roca. Señor, que eres tú, Señor Jesús. Gracias por el amor que tú nos das y porque un día nos vamos a ver contigo eternamente y para siempre, llevando, Señor, el gozo de estar allí, Señor, por una eternidad. Gracias, Señor, por tu inmenso sacrificio. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Uy, ¿por qué tan callados, tan serios? Pongámonos en pie. Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar al Señor. ¿Sí? Olvídese que tiene frío, olvídese que alguien se quedó en su casa, olvídese de todos los problemas económicos, olvídese de todo. Es tiempo de adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Yo una cosa le garantizo, la palabra dice que nosotros no podemos añadir ni siquiera un codo a nuestra estatura por más de que querramos. Y hay cosas que de nuestras manos se han salido hace mucho tiempo, pero no de las manos del Señor. Y cuando usted se mete con el Señor y yo me meto con el Señor, allá en esa intimidad, allá en ese tiempo con el Señor es cuando Dios puede cambiar las cosas. Porque a veces nosotros queremos cambiar las situaciones, queremos cambiar las personas, pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que cambies tú. No importa si la circunstancia no cambia, Dios la cambiará porque Él sabe exactamente lo que Él hace, Él no se ha equivocado. Yo recuerdo muy bien que estábamos en una situación un poco difícil y tenía a puertas de hacerse un negocio y yo decía, Señor, y había trabajado tanto ese negocio y le decía, Señor, tú sabes que esta es la última oportunidad, Señor, y no sé qué vas a hacer. Y ese día me habían invitado a un concierto de uno de los grupos que más me gustan, que es Gilson. Entonces me fui para el concierto, pero yo no disfrutaba de ese concierto porque estaba pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente y era la última oportunidad. Porque nosotros estamos convencidos de que somos nosotros los que podemos cambiar las circunstancias. Es nuestro mucho esfuerzo, es nuestra capacidad, es nuestra forma de hablar, es el trabajo que yo hago y no es verdad. Entonces recuerdo que empezó a llovizar, entonces todo el mundo sacó sus paraguas, sus cosas, pero yo no había llevado nada, entonces empezó a caerme el agua. Y yo le dije, ay, Señor, yo ya no quiero pensar en nada, sabes qué, Señor, yo vine a adorarte, yo vine a exaltarte, yo vine a glorificarte y tú verás, Señor, si mañana no hay, es problema tuyo, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer y quiero adorarte y quiero darte gracias porque me permites estar aquí de algo que tanto me gusta, Señor. Y empecé a alabar al Señor cuando yo escuché claro la voz del Señor me dijo, confía en mí, si, y yo le dije, sí, Señor, eso es lo único que necesito hacer, confiar en ti, si. Me gocé con lluvia, con frío, con lo que fuera ese tiempo de adoración y de alabanza a mi Señor, porque di aún lo que no tenía, al día siguiente se dieron todas las cosas y el Señor hizo lo que solamente Él podía hacer, un milagro tremendo, Porque para el día siguiente necesitábamos cinco millones de pesos y cinco millones de pesos el Señor nos dio, si, de pronto usted no necesita plata, de pronto el problema suyo no es dinero, de pronto es un hijo, un esposo, una esposa, una situación de salud, pero yo quiero decirle Dios tiene el control, si, y yo quiero invitarlos hoy a que, a que hagamos eso, descargue su corazón, suelte las armas, vaya adelante del Señor, Señor, ahorita vez Señor, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero y necesito es buscarte con todo el corazón y vamos a hacer eso y por eso nos presentamos ante ti Señor, no tenemos las fuerzas Señor, a veces no tenemos las ganas Señor, pero aquí estamos Señor y sabemos que tú eres el único que puedes cambiar cualquier circunstancia Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, que quiero, al lograr mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero, lo único que quiero, es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, Dios, quiero ser el primero, quiero ser el primero, Dios mío, yo quiero corresponder, al amor que tú me das, quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad, no dejes que mi vida, despnormal todos nos han quedado, en mi diario caminar, y cuando tú no leyes eso, no dejes que mi vida, en mi vida, además, ve, voy a veces en cosas que la pena no es,